... Urgente en la Nación Más, la justicia argentina y la Policía Federal pidieron la captura internacional de Mario Gerardo Berra Rojo, es el titular de la empresa Turismo Felgueres, es de nacionalidad mexicana, ¿se acuerdan que habíamos estado acá con... Sí, entrevistado con la abogada y con Crespo. Ariel Crespo. Y con Ariel Crespo, un colega que tuvo un programa partidario de Racing y que fue uno de los damnificados. Sí, incluso creo que la abogada también fue damnificada, además de representar al resto de los eventuales turistas. Tal cual, 1967 damnificados por lo que se considera desde la justicia la investigación encadrada por el fiscal Daniel Orfila una estafa. Ahora, hay 1.967 pasajeros que durante el fin de Semana Garbo de Semana Santa fueron al aeropuerto de Seiza a tomar vuelos a Egipto, a Grecia, por paquetes turísticos que habían contratado con esta empresa y se encontraron con que esos pasajes no existían. Ahí comenzaron las denuncias, al principio fueron 200 pasajeros y desde la fiscalía ya se identificaron a 1.967 damnificados, piden la captura internacional de este empresario mexicano de 29 años que aparecía como titular de la empresa de turismo Felgueres y también de Luxury Corp, que era la otra empresa titular o asociada a esta compañía turística. La última noticia que se tiene de él es que había partido el 9 de abril rumbo a Chile. Insisto con esto, ahora lo busca Interpol. Bueno, entre los problemas que tenemos los argentinos, cualquiera que quiera viajar, especialmente al exterior con los problemas que tiene, ahora tiene que garantizar la credibilidad de las agencias de viaje, porque no es ni la primera y como está la cosa me parece que no va a ser la última. Exactamente, tengamos en cuenta que la estafa es millonaria, se habla de 10 millones de dólares y 290 millones de pesos, ese sería el monto estimado hasta ahora, pero puede crecer. Gracias, Gustavo.